Hola, soy Lorenz de vuelta con otro calzadatos. Hablemos sobre el Nike Air Force One. Estos tenis, originalmente diseñados para jugar básquet, fueron los primeros que utilizaron la tecnología Air. Fueron diseñados por el legendario Bruce Kilgore y salieron al mercado en 1982 y retirados dos años después. En ese entonces, Nike producía tenis deportivos únicamente. No realmente tenis para vestir o fashion sneakers como les conocen hoy en día. Operaban bajo un concepto de producir, vender, hasta que se volvieran totalmente obsoletos e introducieron al mercado nueva tecnología. Fue hasta que Nike se dio cuenta que las personas los compraban no solamente para hacer deporte, sino para vestir casualmente, que tuvieron que reconsiderar todo este concepto de obsolencia y dejar de pensar en simplemente producir y sacar al mercado la última tecnología y el resto eran obsoletos, los modelos, sino que podían seguir vendiéndolos y ofrecerlos al público general. Nike para ese entonces solo producía runners. Nunca había hecho tenis de básquet. Entonces al momento de diseñarlos, Bruce tuvo que tomar en consideración muchísimos factores, como por ejemplo, una suela apta para saltos y caídas. Especialmente diseñada con puntos pivote para que los jugadores pudieran girar sobre su propio eje. Y una caña alta para mayor protección, diseñada diagonalmente para que permitiera mayor flexibilidad. Por los 90 perdieron un poco de popularidad y la ganaron otra vez en los 2000. Se ganaron el apodo de Uptowns porque se volvieron sumamente populares en Harlem, en New York. He aquí un par de datos interesantes de estos icónicos tenis. El diseño original tenía un vástago que nunca entró a producción. Fueron los primeros tenis para jugar básquet que tenían una suela cosida y no vulcanizada. Este frente era originalmente de malla, pero al establecer su precio, se determinó que había que ponerle cuero. Se llaman AF-1 o Air Force One en honor al avión presidencial durante la candidatura de Ronald Reagan. La gente tal vez no lo sabe, pero como les mencioné, fueron introducidos en el 82 y retirados dos años después del mercado. Tardaron muchos años en volverse tan populares como lo son hoy. Los primeros en ser producidos fueron High Tops, después vinieron los Low Tops y, por último, los Mid Tops. Y cuando se los dieron a los probadores de zapatos, ninguno quería devolverlo. Y por último, hay aproximadamente 2000 versiones diferentes de estos icónicos tenis. Y bueno, cuéntame, ¿qué te parecen? ¿Tienes un par? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte si aún no estás. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!